Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 en un vídeo patrocinado por Fanatics. En el día de hoy tenemos muchas cosas que contaros, muchas cosas que enseñaros, porque hay muchas novedades para este fin de semana en el Gran Premio de Singapur. Además de que van saliendo ya distintas imágenes, distintas cosas dentro del paddock, declaraciones bastante interesantes y todo lo que vamos a estar contando va a estar detallado en la descripción, en el índice que tenemos para este vídeo, para que sepáis exactamente cuándo dará comienzo cada tema. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo sin más preámbulo y vamos a comenzar primero por unas declaraciones que ha dado bastante interesantes Tom McCullough, director de rendimiento del equipo Aston Martin, que no es una persona que está hablando siempre, porque normalmente quien tiene esa función es Mike Crack, el jefe del equipo, pero cuando ha hablado Tom, desde luego que suelen ser cosas que realmente son así. Y ha hablado de distintos aspectos que se esperan para este fin de semana, además también de lo que esperan de que cambie para lo que vamos a ver con el nuevo trazado y de las expectativas que tienen hasta final de año. Son temas bastante interesantes, tenéis detallados cuándo vamos a dar comienzo a cada uno, pero el primero de ellos va a ser el objetivo que tienen para lo que resta de temporada. Ocho carreras y actualmente están cuartos en el Mundial de Constructores, muy cerca de Ferrari, algo más alejados de lo que están del equipo Mercedes, pero más o menos están ahí en esa lucha, sin lugar a duda, y eso mismo es lo que se marcan como objetivo. Asimismo lo ha comentado el propio Tom McCullough, director de rendimiento del equipo Aston Martin, que el objetivo todavía de Aston Martin, a falta de ocho carreras para el final de temporada y pese a tener una desventaja de varios puntos de diferencia frente a Mercedes, sigue siendo el de ser segundos en el Mundial de Constructores. Eso es por lo que están luchando, eso es por lo que están compitiendo, son conscientes de que pueden lograrlo porque hay varios fines de semana todavía que restan en el año, sobre todo Singapur, donde van a rendir bien, y ese es el objetivo que se marca el equipo de Silverstone, dar caza y superar a Mercedes hasta final de temporada. Que esto además difiere de esa opinión que hay de mucha gente, que yo en muchas ocasiones los he respondido por comentarios, porque hay gente que me la ha dejado del hecho de, oye, ¿no será mejor que Aston Martin quede en una posición más baja en el Mundial para conseguir más horas de túnel de viento? Al final es un beneficio que llegas a tener, pero es mejor acabar segundos, son mejores sensaciones, es más dinero, Aston Martin en sí tampoco tiene problemas de dinero, pero nunca viene mal desde luego, entonces al final acaba siendo mejor acabar en un segundo puesto, sinceramente. La diferencia que hay entre el segundo y el cuarto no es tanta como para perjudicarte a ti mismo este año en lo que queda de temporada y quedar en ese cuarto lugar. Yo he llegado a ver a gente decir que si a lo mejor Aston Martin le está pidiendo a Stroll que no puntúe para bajar puestos en el Mundial de Constructores, y ya os digo yo que eso no es lo que están haciendo, y así mismo nos lo hacen saber diciendo que ese objetivo que todavía mantienen en estas últimas carreras sigue siendo el de ser capaces de llegar al segundo puesto al subcampeonato en el Mundial de Constructores. Ha habido ciertas carreras donde ellos han rendido mal, como lo fue Monza, y así lo hace saber, a la vez que además ha habido ciertos circuitos, como el propio Monza fue muy bueno para Ferrari, donde tuvieron el mejor fin de semana, y ahí ha habido pues esa sub que Ferrari ha conseguido superarles en el Mundial de Constructores, pero son conscientes de que hasta el final de temporada se vienen varios circuitos donde van a rendir bien, así nos lo llega a comentar, y creen que van a poder ser capaces. Lo que dice Tom Maculock textualmente es el objetivo es volver al segundo puesto en el Mundial de Constructores, es un objetivo valiente contra una competencia feroz, y encima con un Mercedes que ha tenido un par de eventos muy fuertes. Ferrari por su parte tuvo su mejor actuación del año en Monza, su carrera de casa, y ahora esperamos ser más competitivos cuando volvamos a unos circuitos con más carga aerodinámica, como lo es este fin de semana en Singapur. Los márgenes están bien a estas alturas de la temporada, y ahora todo se reduce a ver quién es capaz de llevar algunos desarrollos más a la pista, y quién puede ejecutar los mejores fines de semana, desde el punto de vista operativo, y también desde el punto de vista del piloto. Vamos a continuar con varias palabras que todavía sigue diciendo Tom Maculock, no sin antes recordaros el patrocinador de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales, que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Luis Hamilton, o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial, y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Y tras la pausa para el patrocinador, vamos a continuar hablando de cómo cree Tom Makulov que van a poder conseguir ese nivel, cómo cree que van a poder conseguir llegar al segundo puesto en el Mundial de Constructores. Pues sobre todo destaca una virtud que está teniendo Aston Martin, que es algo en lo que han trabajado, y es algo en lo que les está consiguiendo muchos puntos en comparación con varios de sus rivales, en este caso sobre todo contra Ferrari. Y es el hecho de la fiabilidad. Destaca mucho Makulov que han tenido un gran trabajo en esa fiabilidad, que es algo muy importante y es algo que les ha llevado a que Alonso haya llegado a sumar en las últimas 14 carreras consecutivas. Si contamos el final de temporada de Aston Martin, llegan a decir incluso lo que dice Tom Makulov, que es que ha habido 16 carreras consecutivas en las que han puntuado. Algo que no está a la altura de todos. Y eso es lo que os digo. Incluso Alonso ha puntuado en las 14 de 14 carreras. Algo que el único piloto que le iguala en ese sentido es Verstappen. No hay otro piloto que haya puntuado en todas las carreras de la temporada y gracias a esa fiabilidad es como lo están consiguiendo. Por supuesto en el lado de Stroll. Lo comentábamos además hace muy poco en el canal cuando comparamos a Stroll y demás, que sí que es verdad que ha tenido algún problema de fiabilidad, pero realmente ha abandonado en una carrera, que fue Arabia Saudí, y en unos entrenamientos libres uno que fue también en el último fin de semana en Monza. Más allá de ahí, problemas de fiabilidad no están teniendo. Alguna vez han tenido que hacer Lift & Coast, pero no es nada de fiabilidad como tal. Es algo que destaca bastante entonces de lo que está consiguiendo Aston Martin porque Ferrari en la primera carrera tiene problemas de fiabilidad. A lo largo de la temporada en alguna ocasión sí que han tenido problemas de fiabilidad con los motores. En el caso por ejemplo de Russell explotó un motor también en Australia. No han tenido en general realmente los equipos muchos problemas de fiabilidad. Quizá el que más ha tenido ha sido el motor Ferrari en el Haas, pero eso es lo que destaca a Tom Mascuro, que han hecho un muy buen trabajo en ese sentido. Y lo que dice es sumar puntos 16 veces seguidas es algo difícil de hacer. Es fácil de subestimar lo duro que llega a ser. En resumidas cuentas, estamos luchando contra equipos bien establecidos y aún estamos en periodo de crecimiento. Tanto en lo que respecta a nuestro campus tecnológico, que ya sabemos que está por finalizar, la próxima temporada finalizará del todo, y continúo diciendo cómo a la contratación de personal. Así que están aquí pasando muchas cosas. Para acabar primero, hay que acabar. Y la fiabilidad ha sido uno de los puntos fuertes del equipo hasta ahora. Nuestra racha de resultados habla de la ejecución del equipo, de Lance y de Fernando. Cuando los márgenes son tan pequeños en la lucha por los puntos, hace falta un esfuerzo importante para darle la vuelta a la tortilla. Eso es lo que continúa hablando Tomás Kurok, que para finalizar en sus palabras las más destacadas, porque es una entrevista bastante interesante la que le han hecho, pero las más destacadas os las hemos estado comentando hasta aquí. Y el último de lo que habla es algo que ya os habíamos traído, pero que amplía un poco más, que es el hecho de los cambios en el trazado. Ya os lo hemos informado, os hemos puesto las imágenes incluso para que vierais las diferencias entre el antiguo y el nuevo trazado en Singapur, que simplemente cambia una sección de curvas que se ha puesto diferente para una única recta, debido a las obras que están teniendo lugar, como digo, en esa zona. Es algo que vamos a tener durante varios años. Luego regresará a ser el trazado habitual de Singapur cuando finalicen las obras, pero bueno, ese cambio ha dado mucho de qué hablar. Lo hemos hablado en este canal, hemos hablado de las declaraciones que ya de por sí dieron desde Aston Martin, con un Mike Crack, con el propio Tom Makulok que ya había respondido a ello. Lo hemos visto por parte de Mercedes y en esta ocasión repite Makulok sus propias palabras, diciendo que este cambio no va a perjudicar a Aston Martin, no va a cambiar nada, es decir, porque había mucha preocupación por el hecho de cambiar cuatro curvas de baja velocidad por una recta, sobre todo en el caso de Aston Martin, si podía perjudicarles, ¿no? Es una zona de baja carga aerodinámica que es eliminada por una recta a fondo de unos 200 kilómetros por hora, que se van a pasar algo más de 200 kilómetros por hora. Por supuesto, unos 250 van a llegar incluso en esa recta. Sin embargo, como el resto de trazado no cambia nada, únicamente esa sección no va a hacer que cambien las configuraciones. Asimismo, ya lo habíamos tratado en este canal y asimismo lo respite Tom Makulok, diciendo nuevamente que el único cambio que va a haber es que va a ayudar en la degradación de leumáticos y en la gestión de temperaturas, porque es una zona menos de exigencia, una zona menos de frenadas, de curva y demás. Por lo tanto, en la llegada a la última zona del circuito y en general vuelta tras vuelta tras vuelta va a ayudar a tener menor degradación y una gestión de las temperaturas algo más sencilla. No va a ser sencilla, por supuesto, pero sí que mejor de lo que habían sido en años anteriores por no tener esa sección y únicamente ser a fondo. Lo que responde es, se han eliminado cuatro curvas de baja velocidad en el sector 3, lo que probablemente hará las cosas un poco más fáciles para los neumáticos. Hay menos zonas de frenada y tracción. En efecto, han quitado cuatro de esas curvas, por lo que el neumático estará en mejor forma para las últimas. Eso es lo que comenta. Menor degradación porque es menor curvas e intentar necesitar una buena tracción y demás. Así que eso es lo que habla. Y para finalizaros, ya han salido las primeras imágenes del alerón delantero que ha llevado Aston Martin para este fin de semana. Por supuesto, nos queda muchísimo para ver cómo funciona. Ya os hemos estado informando de cómo van a ser, de las mejoras y de lo que espera el equipo Aston Martin, pero ya han salido esas primeras imágenes. Y sobre todo, lo que sí que podemos destacar es que han abandonado el concepto que tenían en Monza, que en Monza llevaron el mismo tipo de alerón delantero que habían llevado en Canadá, en Bélgica, en Silverstone. Ese alerón delantero que no funcionaba y han llevado una evolución del alerón delantero que llevaron en Zamborg, que era el mismo que llevaron en Mónaco, es esa misma estructura. El alerón delantero con el que mejor ha funcionado el equipo Aston Martin. Ese es el que tenemos este fin de semana. Hay unas expectativas muy altas puestas en el equipo y con esto esperan, además, tener un paso adelante gigante porque recordar que este alerón delantero es el que llega después de estas nuevas reglamentaciones en los alerones delanteros que se han introducido. Ellos han tenido cierta ventaja porque tuvieron la desventaja de ser los primeros a los que lo obligaron a quitar esa flexibilidad. Ya han trabajado con esa restricción y el resto empiezan ahora. Así que veremos qué tal funciona. Este es el nuevo alerón delantero que lleva Aston Martin para este fin de semana. Como digo, es la misma estructura. Lo que estáis viendo cambia radicalmente. Este es el alerón delantero que llevamos en Monza. Llevaron en Monza. Y este es el alerón delantero, por ejemplo, que llevaron en Mónaco. Podéis ver esas diferencias que las hemos destacado en varias ocasiones. Os voy cambiando de imagen para que podáis ir viéndola. Y sobre todo, ese alerón delantero que hemos introducido, que han introducido este fin de semana en Singapur, se difiere mucho de ello para volver a lo que era Mónaco. Con esa estructura no curvada, sobre todo, un alerón delantero que consigue generar mucha más carga aerodinámica. Se hablaba de conseguir cierta flexibilidad. Hasta ahí yo no sé decir con exactitud. Lo que sí que sabemos es que es un alerón delantero que entra después de estas nuevas restricciones, las cuales ya os hemos explicado y tenemos un vídeo en exclusiva hablando sobre ello para este fin de semana. Ya os hemos contado, va a haber equipos a los que va a perjudicar esto. Los equipos que tuvieran ese alerón delantero más flexible de lo permitido les va a perjudicar muchísimo, al igual que le perjudicó a Aston Martin. Es algo que hizo que un Aston Martin tuviera un mes mucho más malo como fue Julio, pero que va a hacer que ahora tenga ventaja porque este alerón delantero está ya dentro de esa reglamentación porque ese alerón delantero ya lo ha trabajado Aston Martin sabiendo las restricciones que tenían, que ahora, a partir de este fin de semana, se introducen para todo el resto de equipos. Es por lo que pueden llegar a tener cierta ventaja en un circuito que además se les da bien. Veremos qué tal funcionan. Ese es ese nuevo alerón delantero que van a introducir este fin de semana. Veremos qué tal. Veremos cómo consigue rendir el equipo Aston Martin y vamos a pasar de tema. Y tenemos que hablaros del nuevo diseño de McLaren. Un diseño que ha sido invertir los colores realmente. Donde estaba el papaya, donde estaba el McLaren, ha pasado a ser de fibra de carbono, a ser negro y donde estaba el negro de antes pasa a ser naranja. Realmente se está hablando como un diseño especial. Es el tercer diseño que introduce McLaren esta temporada. El año pasado también en la gira asiática llevaron un diseño especial debido a su patrocinador, pero realmente en muchas ocasiones en Fórmula 1 piensa mal y acertarás. Yo creo que lo tratan como diseño especial, pero sinceramente es una forma que han tenido de quitarle más color al McLaren porque sabemos que la pintura pesa bastante. Por eso, por ejemplo, en el Mercedes este año han vuelto a ser negro total y es la forma que han tenido de esconder un poco que necesitaban quitar algo de peso. Creo yo para estas dos carreras por lo que sea han necesitado quitarle ese peso. Quizá es que no esperan un buen rendimiento y es la forma de conseguir unas décimas extra. Es lo que creo yo, sinceramente. Esto es especulación total, pero el diseño realmente a mí me gusta bastante. Este es el diseño que introducen este fin de semana. Es un diseño que lo han llamado como tal Steel, que es lo que os estoy diciendo si os fijáis bien. Donde estaba el negro anteriormente está ahora naranja y donde estaba el naranja ahora está negro. Salvo alguna zona como es esta de aquí del medio donde están estos patrocinadores que realmente se mantiene igual es lo que han hecho. Y bueno, el alerón trasero también se queda naranja que anteriormente estaba naranja también. No es que haya sido invertido, pero la zona delantera ha cambiado radicalmente. A mí me gusta bastante. Si me gusta bastante el diseño, sí que es verdad que se lo he visto a mucha gente decir y tiene toda la razón del mundo de yo creo que la FIA debería ya de intervenir y decir oye, no puede ser. Es que el coche no es que sea pintura negra porque por lo menos por ejemplo Mercedes tiene algunas partes que son pintura negra. Ellos lo han hecho para ser completamente fibra de carbono, lo hicieron desde el principio de año. Es que este McLaren toda la parte negra es fibra de carbono y esto consigues obviamente quitarle esa pintura y de entonces pues tener menor peso. Sí que es verdad que creo que la FIA aquí ya debería decir hay que poner un mínimo de pintura si quieres negro si quieres un coche negro tienes un coche negro pero pintura negra no fibra de carbono porque es la forma en lo que están haciendo y ya hemos visto este año cómo se han oscurecido casi todos los monoplazas esto lo llevamos comentando desde el principio de temporada y es exactamente por eso mismo. Así que bueno este es el diseño del McLaren que repito estoy diciendo estas cosas y a mí me gusta bastante. Aquí le estamos viendo en la presentación que han tenido en el día de hoy además que también se ha presentado un nuevo mono que han llevado ambos pilotos lo estáis viendo aquí con esos tonos pues también invertidos en vez de ser naranja y negro es negro y naranja es lo que han llevado para este fin de semana que repito a mí me ha gustado bastante los estamos viendo aquí nuevamente tanto con el coche como con ese nuevo mono que hemos introducido. Hay incluso varios vídeos que ha publicado McLaren os estaré poniendo alguno de ellos ahora mismo en pantalla que realmente se ve muy bien y esto además con la noche que vamos a vivir en Singapur que es el gran premio en Singapur pues realmente va a quedar sin lugar a dudas precioso sinceramente tiene toda la pinta de que va a ser un coche un diseño muy bonito que vamos a poder ver en Singapur no es la primera vez que ocurre ya ocurrió el año pasado y no va a ser la única carrera que lo lleven porque también lo van a llevar en Japón y como os digo el año pasado ya llevaron también un diseño especial que lo estoy poniendo ahora mismo aquí en pantalla este es el diseño especial que llevaron la pasada temporada también con el mismo patrocinador que hay mucha gente hablando de cuál es el que más te gusta porque por lo menos el de 2022 sí que es un diseño especial esto ha sido un invertir los colores y ponerle fibra de carbono yo sinceramente o soy sincero me gusta más el de este año si lo critico por el hecho de que sea fibra de carbono pero a mí el diseño de este año me gusta bastante el diseño el problema del año pasado es que no le veo una tonalidad con ese rosa que estáis viendo ahí mezclado con el azul mezclado con el naranja yo lo veía un poco extraño y sinceramente y ahora mismo pues creo que por supuesto cuadra bastante más este es ya el tercer diseño que introduce McLaren esta temporada como os estoy diciendo el primero fue el de la triple corona que se llevó en Mónaco y en el Gran Premio de España se iba a llevar también en Imola pero finalmente pues no se disputó por lo tanto no se pudo llevar que ese diseño la verdad que estaba bastante bien luego se llevó el cromado que creo que era mejorable pero por supuesto era entendible algunos cambios al cromado que hacían referencia que eran los monoplazas cromados que tuvieron en su día metálicos y demás pues hay ciertas diferencias que necesitaban tener por supuesto para mantener la estética del de este año y ahora este diseño especial cual os gusta más me encantaría saber vuestra opinión al respecto que además esto no es lo último que tenemos que hablar sobre McLaren un tema muy breve que tenemos que hablar y es que Norris sufre de un problema a lo largo de esta temporada lo ha estado sufriendo el año pasado a final de año ya lo tenía también y este año ha estado corriendo toda la temporada con el mismo problema que es un problema en la espalda le está doliendo bastante quizá puede llegar a venir provocado por el porpois pues él tampoco ha llegado a decir de dónde viene este problema pero está teniendo ese problema en la espalda un problema que le está lastrando bastante y ha hablado acerca de él y lo vamos a juntar con unas palabras también que ha hablado Zach Brown que salieron hace escasos días no nos dio tiempo a contarlas y ahora con las palabras de Norris lo vamos a juntar pero sobre todo Norris habla acerca de esos problemas de espalda diciendo como rutinas que necesita hacer que son obligatorias prácticamente porque si no le dolería muchísimo al bajarse del monoplaza que son estiramientos tanto por la mañana muchísimos estiramientos como justo antes de subirse al monoplaza lo que dice es tengo que estirar por la mañana y por la noche incluso antes de cada sesión y si no lo hago siempre tendré más y más problemas con mi espalda esto además lo quiero destacar bastante porque Norris es un piloto muy joven y como empieza ya con estos problemas de espalda veremos si no le acaba lastrando bastante en su rendimiento y continúa diciendo el año pasado ya empezó a ser bastante malo todos los días tenía problemas para dormir y todo lo demás y tenía un dolor constante si quiero que esto mejore tengo que hacer otras cosas en lugar de intentar mejorar el asiento esto es importante por las palabras que ahora habla Zach Brown así que ahora las mencionamos en lugar de intentar mejorar el asiento y dejar que el coche funcione con el tiempo estoy limitando muchas otras cosas y por ejemplo juego mucho menos al golf que era una afición que tenía bastante lo hacía mucho junto a Carlos Sainz se veía en muchas ocasiones imágenes y lo están dejando de hacer o por lo menos Norris lo está dejando de hacer por esos problemas de espalda porque el golf es un deporte que al final estás mucho tiempo encorvado y te duele mucho también esa espalda incluso llega a decir que estos coches nuevos los de la nueva generación acentúan ese problema por eso os estoy diciendo que puede llegar a ser casi incluso provocado por el porpoising de la pasada temporada y sobre el hecho de cambiar el coche cambiar el asiento que es lo que os hemos mencionado aquí vienen las palabras de Zach Brown porque es que ya hace unos días él lo llegó a mencionar que este problema de espalda se sabe sobre Norris se sabía ya de antes y él llegó a mencionar que han intentado de cualquier forma cambiar el asiento cambiarle incluso la posición en el cockpit acercársela más a los pedales menos estar más alejado intentar cambiarle un poco de posición para que de esa forma no le doliera tanto no fuera tan perjudicial no acabase tan destrozado los grandes premios como lo está haciendo pero que es imposible que no se lo han conseguido da igual donde se lo pusieras en el habitáculo que tienen ahora mismo no le está sirviendo de nada y tampoco creen que adelantando el habitáculo o atrasándolo que es algo que se puede hacer pero que es algo que por supuesto a McLaren le costaría bastante y no tiene mucho sentido y aún así no creen que ni haciendo eso se pudiera llegar a conseguir por lo tanto por ese motivo es por lo que están trabajando en ello para intentar ayudar por supuesto a su piloto a hacerle más ameno todo el problema este que está teniendo pero está siendo imposible así que es lo que os digo yo lo destaco bastante por el hecho de que es un problema que está teniendo a una edad muy temprana esperemos que por supuesto sea capaz de solucionarlo porque ya lleva arrastrándolo desde el año pasado y no es bueno estar a este nivel así que bueno eso es todo por parte del equipo McLaren todo lo que teníamos que hablar pasando de tema tenemos unas declaraciones previas de Sergio Pérez muy interesantes sobre el Red Bull sobre la manera de pilotarlo antes de este Gran Premio Singapur al que llegamos que por cierto ya lo hemos hablado en el canal pero hace 250 grandes premios este fin de semana y el año pasado ya logró ganar en las calles de Marina Bay veremos que es lo que es capaz de hacer esta temporada pero Sergio Pérez ha hablado acerca de las dificultades que ha tenido a lo largo de todos los años de adaptarse al Red Bull el Red Bull es un coche muy característico y que se conduce de una manera determinada y ya lo hemos visto con el propio piloto mexicano que le ha costado muchísimo pero es que no es solo él vimos a un Gasly que no se llegó a adaptar y lo bajaron a medio año hemos visto a Alexander Albon que estuvo año y medio y tampoco se llegó a adaptar y son dos pilotos muy bien reconocidos cuando han salido de Red Bull pero en la escudería Red Bull les costó bastante es lo mismo lo que le está pasando ahora mismo a Checo Pérez que además habla de que ha habido a comienzos de temporada como este mismo como 2022 donde el estilo de pilotaje del Monoplaza empezó de una forma más similar a la que él tenía pero en la evolución se fue alejando nuevamente y comenta que ha tenido que adaptar mucho su estilo de pilotaje pero que ya ha aprendido muchas cosas acerca de cómo pilotar este coche llega a decir textualmente que si hubiera sabido estas cosas hace tres años hubiera sido mucho mejor piloto en todas estas temporadas y además sobre todo lo más destacable es que habla de que ahora sí se está sintiendo nuevamente pese al estilo de pilotaje que necesita este coche se está sintiendo nuevamente más cómodo con lo que espera unos mejores resultados de aquí a final de temporada esto todo llega por lo que os estoy diciendo a principio de año sí que estaba en un estilo de pilotaje algo más similar a Checo algo que por lo menos se conseguía adaptar de mejor forma lo vimos que al final fue cuando consiguió ganar sus dos carreras aún así las carreras que no ganó estuvo también relativamente cerca como lo fue Bahrain que quedó en segundo lugar como lo fue Australia que pesar a los problemas que tuvo en la clasificación saliendo último acabó quedando en quinto lugar es decir tuvo esos ciertos grandes premios donde no lo hizo del todo mal pero con el hecho de la evolución fue empeorando entonces eso es lo que habla lo que dice textualmente Checo es cada piloto durante su carrera o durante cada temporada recibe algunas actualizaciones en el coche que se adaptan más fácilmente que otras a su estilo de conducción ahí es cuando nos deja caer que el hecho de varias actualizaciones que se han introducido no han sido tanto del estilo de pilotaje que tiene y por eso le ha lastrado bastante su rendimiento continúa diciendo a veces te tomas un momento e inmediatamente irás más rápido mientras que en otros casos tendrás que adaptarte no puedes adaptarte tan rápido como me hubiera gustado sabemos que es un coche muy complejo es lo que os estoy diciendo así que veremos si este final de temporada que ya en Monza dijo que se había sentido mucho más cómodo veremos si en este final de temporada consigue demostrarlo y le vemos mucho más arriba y quizá ganando alguna que otra carrera más que es lo que esperamos ver al piloto mexicano estando a ese nivel lo dije el año pasado por supuesto 2021 aunque ya ahí era más complicado porque estaban peleando Hamilton y Verstappen y estaban a un nivel espectacular en aquella temporada lo dije el año pasado que hubiera sido increíble y lo vuelvo a repetir ojalá sea capaz de ganar el gran premio de México que se viene muy pronto también muy breve son unas palabras de Christian Horner que tenemos que hablar donde ha confirmado una noticia que ya os habíamos tratado aquí en este canal y es el hecho de ser motoristas de otros equipos sabemos que Red Bull que va a motorizarse a sí mismo a partir de 2026 ha abierto la fábrica de motores ya todo eso lo sabemos van a pasar a ser un motorista más junto a la ayuda de Ford en la parte eléctrica todo eso no es novedad ya os estuvimos hablando de que han cambiado el discurso que tuvieron a principios cuando empezaron ese Red Bull Powertrains ¿por qué? porque al principio dijeron que tenían a dos equipos que motorizar que son por supuesto el equipo madre Red Bull y luego Alfa Tauri o como se llame el año que viene Hugo Boss o vete tú a saber pero que tienen dos equipos para motorizar y no necesitaban a ningún otro equipo cliente más con dos ya tenían suficiente que son los dos que pertenecen a la estructura de las bebidas energéticas pues ya vimos que ha cambiado de discurso ya vimos que ha llegado a decir que van a tener capacidad hasta para motorizar a cuatro equipos y en todo esto se mete McLaren que ya os he dicho que están muy interesados en ser motorizados por Red Bull esto es información ya os lo hemos contado y Christian Horner ha vuelto a confirmar ahora mismo en la llegada a Singapur que tienen capacidad para motorizar a ocho equipos a ocho pilotos es decir cuatro equipos completos lo que supondrían ser capaces de motorizar a dos más aparte de Red Bull y Alfa Tauri y llega a decir Christian Horner ahora leemos las palabras que entienden que pueden llegar a ser un motor apetecible para los equipos por lo tanto ellos si vienen con una buena oferta están dispuestos a motorizar a cualquiera así que vemos ahí que McLaren tiene esa oportunidad de ser motorizado por McLaren Red Bull Ford sería un nombre larguísimo pero bueno tienen esa posibilidad y puede ser que lo lleguemos a ver en 2026 sobre los motores de 2026 se sabe muy poco lo único que se sabe es que en una ocasión alguna información que había es que el motor Ferrari y Mercedes eran los que mejor iban el Red Bull estaba teniendo ciertos problemas y estaban intentando que cambiaran ciertas normas Audi está desaparecido total no se sabe gran cosa acerca de ellos pero que es que el año que viene es cuando empiezan las primeras simulaciones 2025 ya poniéndolos a prueba en una pista también es decir que es muy pronto para hablar de esos motores pero bueno por si queríais algo de información lo que dice el jefe de Red Bull es si tenemos un motor atractivo para los clientes potenciales estaremos dispuestos a negociar cualquier suministro nuestra relación con Ford funciona pero somos esencialmente un fabricante independiente lo que es una ventaja a largo plazo nuestras instalaciones podrán suministrar un total de 8 coches por lo tanto a 4 equipos totalmente el verdadero reto es conseguir que la división dedicada a la unidad de potencia trabaje en simbiosis con la dedicada al chasis y estamos progresando en este caso así que eso es lo que comenta yo sinceramente con la cantidad de equipos que vamos a ver a partir de 2025 porque os hemos hablado de la entrada de Andretti y demás es posible que veamos a 12 teniendo 6 motoristas lo suyo para mí es que cada motor motorizase a 2 equipos pero va a haber motoristas como Audi que solo se van a motorizar a ellos mismos y algunos como por ejemplo Ferrari o como por ejemplo bueno Ferrari va a motorizar a 2 en teoría como por ejemplo Honda también se van a motorizar a sí mismos pero Mercedes mínimo posiblemente tenga a Williams así que bueno veremos cómo va el tema de los motores que lo último que debemos de comentar es con respecto a Lawson con respecto a Ricciardo porque hay dos noticias interesantes sobre ellos y como digo cerramos este vídeo la primera de todos es acerca de Liam Lawson y esto es información de ESPN y están hablando de que hay una remota posibilidad de que continúe Liam Lawson lo que queda de temporada ya sabemos que está conduciendo muy bien lo hemos hablado en este canal y ya os hemos dicho que hay muchas posibilidades de que el año que viene en Alfa Tauri estén Lawson y Ricciardo juntos en el equipo esa es una posibilidad que está ahí ahora bien que continúe Lawson lo que queda de temporada lo veo algo difícil complicado y lejano el motivo de todo esto lo he puesto en mi Twitter cuando ha salido esa noticia cuando han salido estas palabras que han salido de un periodista de ESPN que ESPN en cuanto sobre todo noticias de este estilo va a tener buena información porque Ricciardo estaba participando con ESPN fueron uno de los primeros que hablaron acerca de que Ricciardo se marchaba a Alfa Tauri porque tenían la información de primera mano entonces también pueden tener este tipo de informaciones de primera mano pero no me cuadra que vaya a conducir lo que queda de temporada porque Lawson entre el 27 y 29 de octubre tiene la última cita del calendario de la super fórmula japonesa coincide con el gran premio de México y no tendría sentido haberle hecho priorizar la super fórmula japonesa incluso cuando echaron a Debris que uno de los motivos por los que no llevaron a Lawson a Alfa Tauri fue por la super fórmula japonesa y ahora estando a una carrera de acabar la temporada estando a una carrera de quizá conseguir el título japonés no dejarle que corra esa carrera esas dos carreras que se van a correr en Suzuka ese fin de semana yo no le veo mucho sentido y si ya hay un gran premio que tampoco lo va a correr tendría todo el sentido del mundo que siga a Ricciardo es mi opinión sinceramente esto es la información que ha habido y yo opino que sinceramente para una carrera que queda de super fórmula japonesa tendría sentido que la siga corriendo y que quien siga corriendo en Alfa Tauri hasta final de año sea Ricciardo cuando finalice hasta que finalice la temporada y cuando se pueda recuperar creo yo opinión personal y la última noticia que teníamos que hablar es que Ricciardo va a estar en el paddock es su regreso desde Zambor no había podido estar porque está en todo el tema de rehabilitaciones va a volver este fin de semana como se esperaba porque las primeras palabras que hubo desde Red Bull era que regresara este fin de semana en Marina Bay pero no regresa como piloto únicamente regresa en forma de para ayudar de motivos de ingeniería es lo que ha comentado Chris Medland el periodista que ha dado esta noticia ha dicho que son motivos de ingeniería al final para ayudar más al equipo para ayudar también de lo que él sabe y demás pero no va a estar pilotando porque sigue sin estar todavía disponible para ello así que ya habiéndoos dicho todo esto muchísimas gracias por haber llegado hasta el final dejadme en los comentarios cualquier impresión que tengas porque apoyarás muchísimo también dale un like y suscríbete si te ha gustado el vídeo también te recuerdo que tienes activa la opción de miembros por si quieres apoyar de otra forma el canal y para hacerlo también de otra forma te recuerdo que tenemos en la descripción el enlace a Fanatics Fanatics que es una tienda con productos que son 100% oficiales de la Fórmula 1 que vienen directamente desde los equipos donde tienes un plazo de devolución de hasta 365 días por si no te ha gustado el producto que has comprado y que si llegas a Fanatics mediante el enlace que te dejo en la descripción y compras ayudarás un poquito más al canal habiendo dicho ya todo esto muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!